Hola amigos soy la Nina fitness el día de hoy les voy a compartir uno de los tips que yo estoy utilizando para trabajar el problema de la celulitis como ustedes pueden notar en mis videos, mis videos yo los hago sin editarle las imperfecciones que hay en mi cuerpo porque la idea es de que ustedes vayan viendo el proceso, la idea es de que vayamos aprendiendo a amar lo que somos, lo que tenemos, pero que vamos trabajando esas onitas, eso que no nos gusta, esa apariencia que nos gusta de nuestra parte física. Entonces yo el día de hoy les voy a compartir algo que por lo general hago cuando termino actividad física, pero antes de eso les voy a hablar un poco de un problema que nos acarrea mucho, que nos golpea mucho a nosotras las mujeres porque almacenamos mas grasa en nuestro cuerpo y es la celulitis, sobre todo que nos acumula mucho en la zona de las piernas y esto hace que la piel no se vea tan agradable, por más que hagamos actividad física no logramos combatirla al 100%, ustedes saben que nuestro cuerpo es un mundo y para trabajar ese mundo tiene que ser un proceso, un conjunto de muchas cosas, no solamente con la actividad física vamos a lograr desaparecerla, si ustedes notan en mis primeros videos se me veía, no se ha quitado pero yo si he visto mucho los cambios, a mi me gusta trabajar mucho la zona, la parte del tren inferior y es precisamente por el problema de celulitis, como lo estoy trabajando, aparte de la actividad física, del trabajo de piernas, las sentadillas, el cardio, también he hecho muchos cambios en mi alimentación, que he mejorado en mi alimentación, estoy consumiendo mas frutas, frutas ricas en agua sobre todo, estoy consumiendo también muchos frutos rojos, porque estos contienen antioxidantes y ayudan a que mi piel se vaya purificando, se vaya limpiando, también incrementen mucho el consumo de verduras, sobre todo las consumos crudas, me encantan las ensaladas que contengan mechugas, pepino, que rico en agua, esto me ayuda a eliminar, me encanta el brócoli, la coliflor, meterle muchas hojas verdes, espinaca, apio, todo esto ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y ayuda a mejorar esa parte de la celulitis, además, que he hecho, he incrementado el consumo de agua, porque el agua también va a hacer que yo vaya aportando, que yo vaya eliminando todo aquello que no sirve, entonces la hidratación es muy importante, en mi hidratación, aparte del consumo de agua, trato de consumirme un té, ya sea verde, ya sea negro o de rojo, en la mañana, porque además de que me mantiene activa, además de que asevera mi metabolismo, también ayuda a modificar mi cuerpo, pero el tip que yo en especial le tengo a conocer el día de hoy, son unos masajitos, que apenas empecé a hacer yo esta semana, este sería mi tercer masaje, apenas, en la zona de las piernas, porque quiero probar si también me ayuda, vea, todo lo que nosotros hagamos es ganancia para nuestro cuerpo, solo hay que ponerle ganas, solo hay que ponerle motivación, créanme que no están perdiendo el tiempo, si empezamos con los masajes con esta copa de madera, y de pronto no notan el cambio que ustedes están esperando, no se desanime, todo es un proceso y acuérdense que es un cumplimiento, de nada les vale a ustedes masarse, sacarse morados con esta copa en las piernas, cuando ustedes van a estar echadas aquí, en el sofá, o en la cama, solamente comiendo y comiendo basura, por decirlo así de esa forma, comida que no es sana, comida que te ayuda a almacenar más grata, comida que te va a ayudar a sacar más seguridad, y tu pretendes que solamente con un vero masaje, elimines esa seguridad que tienes en las piernas, entonces esa no es la idea, la idea es de que te ayudes, de que nos ayudemos en todos los aspectos, de que tengamos atitud positiva, de que pongamos muchas ganas, y que siempre vamos con la mentalidad, que lo que estamos haciendo es ganancia, así no encontremos los resultados que estamos buscando, pero siempre va a ser ganancia, no es una perda, listo, si por casualidad no tienes en este momento la copa, ya sabes que también es muy bueno en matar con los bonitos de los dedos, también nos ayuda mucho, pero yo te invito a que la consiga, que te pongas en práctica, y te va a ayudar para masajearse toda la zona de tu cuerpo, nosotros vamos a empezar haciéndolo en la parte de, en la pierna, en la parte de atrás, sobre todo, que es donde mas se nos acumulan la celulitis, en esta zona, vamos a trabajarlo en esta partecita, listo, que vamos a necesitar para eso, yo me voy a ayudar con una toalla, porque estoy aqui en el sopa para no engrasarlo tanto, y aceite que tu tengas, puede ser aceite de oliva, que es muy bueno, puede ser aceite de naranja, aceite de coco, aceite de almendras, yo el dia de hoy, tengo este aceite de almendras, que es con el que voy a hacerme el masaje, el que tu tengas, no importa, si no tienes aceite en la mano, en este momento, también puedes utilizar una crema, que sea bastante humectante, y eso también te va a ayudar, o venden unos geles, que son especialmente para trabajar la celulitis, para trabajar la flacidez en el cuerpo, para quemar grasa, y que también te pueden ayudar, para hacer el masaje, entonces, vamos a empezar, voy a demostrar una pierna, como lo voy a hacer yo, y para este tipo, yo me voy a aplicar un poco del aceite en mi pierna, un poco de aceite en mi pierna, lo voy a aplicar, este tiene como un spray, un aceite, lo voy a colocar en mi pierna, y lo voy a colocar todo en mi pierna, en la zona en la que voy a masajear el dia de hoy, listo, tomamos un poco mas, la idea es que este bastante humectado, para que el uno no lastimemos mucho, y con la ayuda de la copa, vamos a masajear, listo, la vamos a tomar de esta manera, la copa, con fuerza, la vamos a abrazar, y nos vamos a hacer masaje circulares, circulares, puedes traerlo hacia el flujo, hacia el círculo, y tras hacia el flujo, hacia el círculo, y tras hacia el flujo. Si tienes un compañero, una amiga, tu novio, tu esposo, tu esposa, puedes pedirle ayuno, que te colaboren con el masaje. Y desde el lado positivo, si de pronto no encuentras los objetivos que estabas buscando, el objetivo que estabas pretendiendo, por lo menos vas a tonificar tus brazos, porque cansa, te cuento que cansa mucho, listo. Esta zona, es muy importante masajearla, porque esta zona, la zona de la circulación, y nos ayuda mucho para la eliminación. Listo, vamos a masajear, masajeamos, en forma circular, y levanta, masajeas, circulares, y levantas, masajeas, circulares, y levantas, levantas hasta el glúteo, y si de pronto te cansas, te puedes sentar en tu sofá, o en tu camita, y te vas a ayudar a hacer tu masaje. Lo importante es que tu estes cómoda, lo importante es que te sientas bien contigo misma, lo importante, porque me estoy refiriendo mas a las chicas, porque es que las que mas sufrimos, con el problema de la celulitis, somos nosotras, porque somos las que mas acomodamos en casa. Entonces, como lo puedes hacer en el sofá, te voy a mostrar, ya que estoy acá, voy a aplicarme un poco de este lado, listo, un poco de aceite, en la otra pierna, y te lo voy a mostrar de este lado, listo. Vas a tomar la copita, y vas a hacer tus masajitos, puedes ayudar, levantar la pierna, buscando la forma en la que tu estés mas cómodo. Y lo traes hacia el glúteo, si no quieres entrar hacia el glúteo, o lo traes hacia la ingle, para que elimines. Lo traes, para que elimines, lo traes, para que elimines. Listo, vamos, presiona, hazlo con seguridad, hazlo sin miedo, masajea, traelo, como que te sientas cómoda, haz movimientos circulares, y masajea por todas las zonas de tu cuerpo, entre la entrepierna, que es una zona bastante complicada. Ahora, vamos a hacer esos masajes, aplica, si ves que la pierna está muy seca, aplicas un poco más de aceite. Vamos aplicando el aceite, y tomas la copa, y te vas masajeando. Te vas masajeando, y masajeando mi parte interna de la pierna, en este momento, para que la solita molesta, de las inclinas que me salen acá. Te voy a mostrar, aquí, parte interna de mi pierna, masajeando, aplicando un poco más de aceite, porque está muy seco. A la vez, el aceite te va a ayudar a ir hasta tus piernas, a mantenerte mas conectado. Masajeando, masajeando, y lo traes. ¿Listo? Para no hacerte muy largo, muy tedioso, el video, ya sabes, esto hazlo unos 30 minuticos por cada lado, igual en tu glúteo, se los voy a mostrar, no lo voy a hacer, pero lo pueden hacer en el glúteo movimientos circulares, levantan, lo recogen, como si ustedes estuvieran recogiendo, y pum, levantan, recogen y pum, levantan, recogen y pum, levantan. Hagan cuenta que este es el glúteo, ustedes están recogiendo acá, recogen y levantan, recogen y levantan. No se los muestro porque después, por normas de YouTube, pero, usted lo puede hacer en su casita. ¿Listo? Entonces esto ha sido todo por hoy, les quería compartir, recorten la importancia del consumo de agua, recorten la importancia de las frutas, las verduras, recorten la importancia de las proteínas, y vamos a ponerle muchas ganas, póngale mucha motivación, que de verdad, que todo lo que uno quiera es posible, pero solo hay que ponerle muchas ganas, mucha berraquera, porque nada llega, porque sí. Ya saben, nos vemos en la descripción de mis videos, y a masajearse, es rico. Y ya nos vemos. Listo. Bye, bye. Chau.